¿Cómo se puede subir el rompimiento y estabilización sobre 3.828? Hoy viernes, observando fluctuación sobre 3.782, podría subir, aunque recién debemos observar un rompimiento y estabilización sobre 3.828 para confirmar una mayor recuperación de corto plazo, sabiendo exante que aún prevalece su tendencia de mediano plazo bajista. Por el contrario, bajo 3.776 nuevamente arriesga profundizar su corrección buscando su tendencia de largo plazo alcista en 3.665-3.661. En caso de ocurrir dicho escenario, debemos estar atentos a una recuperación a partir de los mencionados niveles, ya que nos señalaría un buen momento de entrada. En los próximos días, observando fluctuación sobre 3.782, podría recuperar buscando 3.820, aunque en este último pudiendo corregir con facilidad. Posteriormente, confirmar una mayor alza estabilizado sobre 3.821 hacia el rango situado en 3.946 y 3.918, aunque en este último pudiendo corregir con facilidad. Por el contrario, en los próximos días, fluctuando bajo 3.781, debería corregir hacia 3.735 y bajo este extender buscando su tendencia subyacente al cista en 3.665 y 3.661. Hoy viernes, observando fluctuación sobre 3.776 y 3.782, podría recuperar buscando 3.800 y posteriormente 3.807-3.812 en extensión, aunque en este último manteniendo su tendencia intradía bajista. Posteriormente, sobre 3.812, podría extender buscando el rango en 3.824 y 3.828, aunque en este último nuevamente pudiendo corregir con facilidad. Finalmente, confirmar una mayor alza estabilizado sobre 3.828. Por el contrario, observando fluctuación bajo 3.776, la elipsa podría corregir hacia el rango 3.762-3.761 y extender hacia 3.742-3.730. Posteriormente, observando un rompimiento y estabilización bajo 3.730, podría extender su corrección buscando 3.720 y finalmente profundizar hacia 3.676-3.677, aunque en este último encontrando su tendencia subyacente al cista y por ende pudiendo recuperar con facilidad.